Hay una serie de problemáticas que estuvimos presentando que tienen que ver básicamente con el tema de hurtos y presencia de distribuidores de droga en determinados sitios de la localidad. Fue complementado con información que nos entregaron los ediles y algunos líderes comunitarios. Y en ese sentido, a partir de esa información que trajimos, la información que recogemos, tenemos que diseñar una estrategia de seguridad que no solamente ataque las organizaciones criminales que están actuando en esta localidad, sino que además podamos atender sobre todo a los jóvenes que en algunos casos están siendo utilizados por parte de estas organizaciones. Primero en lo que tiene que ver con la picota. Digamos, hay un plan de regularización que debe hacerse para efectivamente mitigar los impactos. Plan de regularización que lo tiene hoy Planeación, pero también la organización Virgilio Arco, que atiende los procesos de desarrollo urbano en la ciudad. Ese plan de mitigación todavía no está terminado. Es lo primero. Lo segundo es que, digamos, la destinación de ese terreno por parte del Ministerio de Justicia tiene que ver única y exclusivamente con cárcel. Ese terreno pertenece al INPEC, pertenece a la Nación y en ese sentido lo único que podría haber es cárcel. Nosotros hemos hecho una propuesta para que no se construya cualquier cárcel ahí. Bogotá construyó la cárcel distrital, que es la mejor cárcel que tiene el país. Y ustedes pueden ir al barrio Calvo Sur, donde hoy está ubicada la cárcel distrital, y ustedes van a ver el impacto menor, pero mínimo casi nada, y los vecinos cambiaron porque el entorno también mejoró. Lo que le hemos hecho es una propuesta de construir una cárcel muy parecida a la cárcel distrital, no a cualquier cárcel, sino a una cárcel donde de verdad se haya procesos de resocialización, como sucede en la cárcel distrital. La cárcel distrital hoy es la mejor cárcel que tiene el país y posiblemente América Latina. Respecto al tema de habitante de calle, estamos apenas iniciando trabajo con integración social. No es solamente integración social, sino son distintas instituciones las que pretendemos involucrar en un trabajo que tiene que ver con atención a población vulnerable, incluido habitante de calle. Entonces yo diría que en este caso tenemos que esperar, sobre todo la responsabilidad que tiene integración social, EDIPRON, para mirar cómo es que vamos a actuar con esta población, que no solamente está en Uribe-Uribe. Hace, digamos, algo recorridos por la Caracas, hoy no más, hice recorrido desde la 100 hasta la 6ª y luego hice el recorrido hasta aquí por la Caracas y la verdad es que el problema se siente a lo largo de la Caracas y de algunos otros lugares. Primero, dos cosas. Uno, atención a la persona que ha sido amenazada. Hay una ruta y hay un protocolo en donde la Secretaría de Gobierno, llegan por distintas secretarias, inclusive alguna vez llegan por seguridad, pero la Secretaría de Gobierno tiene un protocolo que permite tener una ruta de atención a esta persona hasta la unidad de protección que tiene el Ministerio del Interior. Eso es lo primero. Lo segundo, sí existe, digamos, relación de muchas de esas amenazas porque algunos ciudadanos, líderes, se atreven de manera valiente a denunciar este tipo de organizaciones criminales que quieren reclutar jóvenes, sobre todo para el tema de venta y distribución de droga. Entonces, yo creo que hay que hacer las dos, tenemos que hacer las dos cosas. Uno, atender a la víctima que está siendo amenazada, pero además también atacar la estructura que está precisamente creando unas condiciones que al denunciar al ciudadano o al denunciar al líder, desde luego se ve expuesto a las amenazas.